Muchas gracias, buen día. Con su permiso, senador presidente, en virtud de que la iniciativa se encuentra agendada en la Gaceta del Senado, solamente haré referencia a sus aspectos principales, por lo que le solicito, senador presidente, que su texto se inserte íntegro en el diario de los debates. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los problemas de salud mental constituyen cinco de las diez principales causas de discapacidad en todo el mundo, lo que supone casi un tercio del total de la discapacidad mundial. Los trastornos con mayor peso son la depresión, el abuso de substancias, la esquizofrenia y la demencia. Esta carga cobra un elevado tributo en forma de sufrimiento, discapacidad y, por supuesto, pérdidas económicas. Los miembros de la familia son frecuentemente los cuidadores primarios de estas personas que sufren trastornos mentales, por lo que sin duda existe una repercusión económica importante en el ingreso familiar, que merma la calidad de vida personal y de todo el entorno de la persona enferma, ya que las personas que padecen algún tipo de trastorno mental y los familiares que cuidan de ellas frecuentemente pierden productividad en el hogar y en el trabajo, lo que se refleja en una disminución de este ingreso familiar. Las pérdidas de ingresos, junto a la posibilidad de incurrir en diversos gastos de salud, de atención y apoyo, dejan maltrecha la economía de los pacientes y, sobre todo, de sus familiares, generando o agravando sus condiciones de pobreza. La Organización Mundial de Salud señala que el costo de los problemas de salud mental en países desarrollados se estima entre el 3 y el 4 por ciento del Producto Nacional Bruto. Más aún, las enfermedades mentales cuestan a las economías nacionales varios miles de millones de dólares, tanto en términos de gastos incurridos directamente como en la pérdida de la productividad. El costo promedio anual, incluyendo costos médicos, farmacéuticos y por discapacidad para trabajadores afectados por depresión, por ejemplo, puede llegar a ser 4.2 veces más alto que el incurrido por un asegurado típico. Afortunadamente, el costo del tratamiento se compensa como resultado de la reducción en el número de días de ausentismo y la productividad disminuida en el trabajo. Esta es una cita de la Organización Mundial de la Salud. Es importante también subrayar que aunque los problemas de salud mental afectan a personas de todos los estratos sociales, las familias de escasos recursos son las que sufren de forma desproporcionadamente mayor y su enfermedad sin duda puede verse agraviada debido a que la pobreza es uno de los principales factores para el desarrollo de enfermedades mentales. En razón de lo anterior y buscando visibilizar los problemas de salud mental a efecto de favorecer la comprensión de los mismos, la importancia de su diagnóstico, así como su tratamiento, considero oportuno presentar ante esta soberanía una reforma a la Ley de Asistencia Social para establecer expresamente que las personas que padecen algún trastorno mental y sus familiares tienen derecho a la asistencia social, ya que ellos y sus familias requieren de servicios especializados para su protección y plena integración al bienestar. Teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud recomienda el desarrollo de servicios de salud mental y de asistencia social de base comunitaria, la presente iniciativa también propone adicionar una fracción al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para incorporar dentro de los servicios básicos de salud en materia de asistencia social la prevención de los problemas de salud mental, la habilitación psicosocial de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la que deberá centrarse en el desarrollo de habilidades para la vida diaria, habilidades laborales, habilidades para el tiempo libre, habilidades sociales e integración a la vida comunitaria. Esta reforma busca que a través de la asistencia social se coadyuve a que las personas con trastornos mentales o del comportamiento desarrollen habilidades básicas necesarias para vivir tan autónomamente como sea posible dentro de su comunidad, utilizando de la mejor forma posible sus capacidades. Por otra parte, también se propone adicionar una fracción al artículo 12 de la Ley de Incomento a fin de incorporar a la orientación psicoeducativa para familiares y cuidadores de personas con problemas de salud mental, ya que como hemos mencionado, los trastornos mentales y del comportamiento no sólo afectan al paciente, sino también a la familia. La orientación psicoeducativa permitirá que los cuidadores adquieran información sobre los trastornos mentales y del comportamiento, de tal forma que sean capaces de comprenderlos, que conozcan los prejuicios de la enfermedad y les permita reconocer los síntomas en caso de recaídas. También ayudará a la formación de redes de apoyo y permitirá que los cuidadores reduzcan el sentimiento de incapacidad, favoreciendo la descarga emocional, física y social, tanto del paciente como por supuesto de la familia. En suma, compañeras y compañeros senadores, la presente iniciativa tiene como fin principal contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familiares, incorporando acciones para incrementar sus habilidades para la vida y proporcionando apoyo psicoeducativo para las familias cuidadoras. Por su atención, muchas gracias. Y es cuanto, señor presidente. Gracias a usted, senador Félix González Cantó. Con tu turno, se a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.